¿Qué tal amigos de Cancunchan y Contropotro? Estamos con Berenice Osorio. Ahora ya te registraste. Ya me registré atendiendo la convocatoria de Morena. La verdad es que nos registramos, muy contentos de cumplir con los requisitos. Creo que el mejor requisito, siempre lo he dicho, es la atención y el resultado que le tenemos que dar a los ciudadanos desde la trinchera que estemos. En esta ocasión nos atendimos esta convocatoria por el Distrito 5. Muy contentas y así nos favorece. Quiero que sepan los ciudadanos que vamos a estar trabajando muchísimo para escucharlos, que es lo principal. Yo siempre he dicho, creo que los ciudadanos tenemos la respuesta de muchas cosas. No todos lo sabemos nosotros y tenemos que trabajar en equipo con los tres órdenes de gobierno y con los ciudadanos, con la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque es nuestro mayor compromiso. ¿Ya tienes un plan de trabajo en caso de ser electa? Ya, claro, ya. Entregamos un trabajo parlamentario, entregamos los objetivos que tenemos que hacer. Pero quiero decirte que el objetivo principal o el objetivo general para mi persona es escuchar a los ciudadanos y de ahí empezar un trabajo con diferentes ejes que tanto se necesita para Cancún. Creo que Cancún es la puerta de mucho de lo que se tiene que dar y tenemos que trabajar para eso. Somos el número uno en divisas, el número uno en tener las mejores entradas de todos lados del mundo, de turistas. Un aeropuerto que todos los días recibe a millones de turistas y creo que debemos de trabajar para ellos y por los que vivimos también acá, porque finalmente es lo que nos da de comer y tenemos que atender todas estas actividades. Gracias, Soberanice. Como siempre, muy amable. Gracias, Soberanice.